Bienvenidas y bienvenidos a la presentación virtual de la clase número 3 a la que denominamos Roland Barthes y su vocación translingüística. En esta clase vamos a abordar la noción del signo que desarrolla este autor, como así también su formulación acerca del mito y sus contribuciones a los estudios de la semiótica visual con las categorías de denotación y connotación y las funciones de anclaje y relevo del mensaje lingüístico en relación con la imagen. Antes de continuar es necesario hacer un recorrido breve de su biografía para entender desde qué lugar escribe y desarrolla su pensamiento. Este prolífico escritor nació en 1915 en Cherburgo, Francia. Tuvo una niñez marcada por la pobreza y el aburrimiento de vivir en el campo y más tarde en la adultez lo perseguía la enfermedad. Es así que en 1934 padeció una hemorragia pulmonar que lesionó su pulmón izquierdo y lo dejó vulnerable a varios ataques de tuberculosis. Fue durante la convalescencia que se dedicó a leer los libros con los que escribió sus primeros artículos sobre lingüística publicados en revistas francesas. Fue profesor, crítico literario, filósofo, ensayista y fundó la semiología en Francia. Se interesó por la naturaleza y la producción e interpretación de los signos no lingüísticos. Murió en París en 1980. Tuvo distintas etapas de producción teórica donde puede verse su vocación translingüística. La primera fue el deslumbramiento por el lenguaje y la desnaturalización del significante. Esta es la etapa quizá más estructuralista, aunque recién en 1954 conoce los aportes del estructuralismo lingüístico de Saussure. Barthes se interesa aquí en la cultura como historia al observar que el lenguaje crea una universalización de la cultura como historia porque al facilitar la puesta en discurso naturaliza o convencionaliza los modos de hacer sociales como vestirse, comer, comportarse, etc. Así llega a la conclusión de que no hay signos naturales sino que todos son culturales, es decir, hay arbitrariedad. Barthes se irá perfilando como semiólogo al indagar que lo no natural es una forma de habla, a lo que va a denominar mito. Así, una de las producciones más importantes de este periodo para nosotros es Mitologías, donde analiza la redundancia, los hechos que se acumulan y se repiten en una serie de actividades humanas y objetos y postula las formas del lenguaje que los caracterizan. En su segunda etapa, la formalización de la ciencia de la semiología continúa el camino que había iniciado con las observaciones que dieron origen a sus entregas mitológicas. Barthes emprende el análisis del sistema de la moda y la estructuración de la enseñanza de la semiología. Esto dio como resultado la publicación de los elementos de semiología en 1964 y el sistema de la moda en 1967, donde demuestra prácticamente que la semiología es parte de la lingüística, ya que no describió a la moda en sí, sino que describió el lenguaje en el que se describen esas prendas de la moda. Y también tomó otros sistemas significantes, como por ejemplo los gestos, la comida, el cine y la fotografía. Así, irá configurando la noción del signo barthesiano compuesto por un significado, un significante y una connotación que explicaré más adelante. Nos encontramos con la tercera etapa de producción de Barthes, el texto como práctica significante. Aquí lo que le va a interesar es el objeto literario relato, ya sea en forma de cómico, relato histórico, cuento, guión, novela o crónica policial, porque le interesa toda forma que presente una estructura narrativa. Y va a decir que hay niveles organizados jerárquicamente en los que el signo participa para constituir algún sentido. Esto es, que el sonido fonético, por ejemplo, necesita de la palabra, que a su vez necesita de la oración, que a su vez necesita de la frase para significar. Y además de esos niveles que operan todo el tiempo, también existe la intertextualidad. Esto es por sus lecturas a Bachtin, razón por la cual llega a postular la muerte del autor. Para Barthes, lo más importante será el texto, que no es plano, sino que es hablado por múltiples voces y su sentido no tiene que buscarse en la intención del autor, que de ahora en adelante él denomina escritor. Esto implica el nacimiento de otra figura, que es la del lector, quien va a ser el encargado de extraer del texto el sentido que los signos evoquen en su mente y dicho sentido puede cambiar en las sucesivas lecturas que éste realice, como también puede cambiar entre las lecturas que realizan los diferentes lectores. Llegamos al signo Barthesiano. Este signo es de herencia estructuralista y tiene una contribución soceriana como punto de partida. Toma la estructura binaria del signo tal como lo explicara Socir, pero Barthes dirá que este signo corresponde a uno de dos sistemas de significación. El primer sistema de significación o el de denotación. Entonces el signo binario que ya conocemos en el planteo de Barthes será un signo denotado y será el significante del segundo sistema de significación al que Barthes denomina de connotación. Ese segundo sistema de significación es también de carácter binario, aunque más complejo que el primer sistema. Barthes enriquece su modelo de signo semiótico con los aportes de otro lingüista, Luis Helmslepp. Así, tenemos una totalidad sígnica compuesta de un significante y un significado que a su vez son bifásicos. El significante o plano de la expresión en términos de Helmslepp consta de una sustancia y una forma que respectivamente se corresponden al lenguaje en el que se manifiesta el signo, por ejemplo una foto, el cine o lo escrito, y a las relaciones que entablen dicha manifestación, como por ejemplo relaciones entre imagen y palabra o movimientos de cámara en el cine o a la sintaxis en lo escrito. El significado o el plano del contenido también consta de una sustancia y una forma, pero en este plano tienen que ver respectivamente con las temáticas, por un lado, y con la organización de la temática según estilos o géneros, por ejemplo. La configuración del signo de Barthes sería la siguiente. Como se ve, también tiene una estructura binaria de significante y significado, pero ya es de otro orden, puesto que su significante no es una imagen acústica, como ocurría con el signo lingüístico que nos planteara Saussure, sino que en este caso, en el caso del signo semiológico, el significante está compuesto en su sustancia por un signo completo, íntegro. Veamos con un ejemplo. Tenemos en el primer sistema de significación al signo denotado, un signo típico como el lingüístico de Saussure, que puede ser una pala. A secas, sin contexto, una pala sin más. Aquí la imagen denota lo obvio. Pero ese signo típico puede tener mayor significación, o sea, otro sentido que no sea más que un palo más una chapa para cargar algo. Y sí, en el segundo sistema de significación, esa pala o signo típico cualquiera se ubica como la sustancia del significante en determinada forma. Recuerden que la sustancia equivale al lenguaje del signo y la forma equivale a la relación entre los signos en el significante del segundo nivel. Que en este caso sería la disposición para la exhibición. Hay elementos connotativos por los cuales la pala pasa a ser algo más. Ahora esa pala con una fotografía de sí más una descripción lingüística de índole etimológica es una obra de arte. Y a su vez, cada uno de esos elementos, la pala, su foto, la descripción con signos denotativos en sí mismos, funcionan como conjunto de manera connotativa para demostrarnos, por ejemplo, la arbitrariedad de los usos o de las formas de las herramientas humanas. De la misma manera, podemos ejemplificar lingüísticamente. Por ejemplo, tenemos en el primer sistema de significación la palabra pala y en el segundo sistema de significación esa palabra pala, que es un signo denotativo si se la dice solita pasa a tener una fuerte connotación en la siguiente expresión agarra una pala. Como el signo semiológico se caracteriza por ser ideológico ya que en él se vinculan los usos y apropiaciones de los signos, el mito es uno de los mejores ejemplos de este funcionamiento. Algunas características del mito son que este constituye un sistema de comunicación es decir, que es un mensaje por lo tanto, no es ni un objeto ni un concepto ni una idea sino que el mito es un modo de significación Otra característica es que el mito no es eterno dado que se trata de un habla y como tal pervive gracias al estado del habla Si bien no es eterno el mito es histórico porque no surge de la naturaleza intrínseca de las cosas sino que surge de la historia humana que elige qué sucesos o objetos va a llevarlas al estado del habla Además, como mensaje puede tener cualquier tipo de soporte como una foto espectáculos cine incluso el deporte siempre que estos soportes oficien una significación un sentido El mito es un habla despolitizada porque se construye a partir de la pérdida de historicidad de las cosas o del mundo es decir de lo que se puede considerar lo real de las cosas o del mundo por decirlo de alguna manera creando una pseudo-verdad como ocurre por ejemplo con el mito del imperio francés en la etapa de Paris-Matte que analiza Barthes Si nos detenemos en la duplicidad del significante tenemos por un lado como sustancia la denotación un joven soldado de color haciendo un saludo militar lo cual opera en la construcción del mito como un ejemplo simbólico de la imperialidad francesa Ahora bien si nos detenemos en la forma del significante vamos a advertir una impostura es decir un engaño que deviene encuartada va a decir Barthes es decir una impostura que deviene en una prueba de imperialidad pero si leemos al mito como un todo inseparable sin facetas como un lector normal lo haría el soldadito de color ya no es un ejemplo de simbolicidad ni tampoco es una prueba de imperialidad sino que es la presencia misma de la imperialidad francesa partiendo del mito anterior vemos el funcionamiento ideológico del mito el mito es ideológico porque sirve a los intereses de una clase dominante los promueve de qué manera al naturalizar esos intereses simplifica el sentido de las cosas haciendo que las cosas parezcan por sí mismas como si siempre hubieran sido así es decir como en el caso visto si la imperialidad francesa se hubiera construido a partir de la integración de por ejemplo personas de color cuando en realidad esa imperialidad se construyó a partir de la colonización y esclavitud de esas personas no con la cooperación de esas personas para finalizar con este autor vamos a ver algunas de sus contribuciones a la semiótica visual para Barthes la imagen ya no es ilustrativa de la palabra sino que es la palabra la que se convierte estructuralmente en parásito de la imagen así siguiendo su tradición estructuralista Barthes analiza una imagen publicitaria y establece entre otras cosas que la imagen es polisémica es decir que subyace en ella una cadena flotantes de significados de los cuales nosotros podemos seleccionar algunos e ignorar otros para interpretarla y es debido a esa capacidad significativa proyectiva que tiene la imagen que se emplea el mensaje lingüístico para fijar determinados sentidos y no otros así el mensaje lingüístico opera en función de anclaje y relevo respecto a la imagen el anclaje va a limitar todos los sentidos posibles que puedan ser disparados por una imagen guiándonos en la identificación y en la interpretación de los signos icónicos que vemos mientras que el relevo es más común en el film o en el humor gráfico y en los cómics ya que la palabra está en una relación complementaria con la imagen en función de una estructura significativa mucho más general que sería la película o la novela gráfica en cuestión por ejemplo Bartes analiza la publicidad de pastas Panzani y plantea la presencia de tres mensajes el primer mensaje es de sustancia lingüística y de carácter explicativo está compuesto como vemos por los textos de la gráfica y las etiquetas del producto observa que este mensaje es tanto denotativo como connotativo denotativo porque nos dice que vemos y evita que interpretemos otra cosa es decir que opera un anclaje lingüístico y connotativo porque la marca introduce con su asonancia una noción de italianidad en segunda instancia y dejando de lado el aspecto lingüístico aparecen los mensajes discontinuos se trata de los mensajes icónicos entre los que distingue dos tipos los mensajes icónicos literales o denotados y los simbólicos o connotados entre los primeros vemos la bolsa los tomates los productos comestibles también hay colores específicos como el rojo el amarillo y el verde y también hay una disposición específica en la que se presentan estos productos la composición entre los segundos mensajes icónicos se encuentran los culturales que están vinculados a las nociones de comida casera por ejemplo también los colores nos vuelven a remitir a la italianidad y por la forma en la que se presentan los signos nos remite un conocimiento estético el que está vinculado a la naturaleza muerta del bodegón muy bien muchas gracias por su atención hasta aquí fue la tercera clase donde abordamos de manera muy rápida y breve la producción teórica de Roland Barthes para seguir profundizando acerca de el signo semiológico y el mito como sistema semiológico los invitamos a mirar la producción de Alejandro Grimson acerca de las mitomanías argentinas a través de la plataforma youtube de la